Mi rol específico dentro de las horas del taller son las actividades aéreas, tela, trapecio, aro aéreo, etc. Así que me dedico principalmente a dar las clases de eso, la preparación física. Una vez que están más o menos listos físicamente, producimos secuencias y tratamos de que todos se acerquen a un lenguaje artístico y tengan la posibilidad de utilizar la técnica para decir algo, para acercarse a ese lenguaje. Y bueno, después estamos todo el tiempo atentos a todo lo que sucede. Las compañías por supuesto ya llegan y su entrenamiento lo hacen ellos, pero cualquier dificultad, cualquier duda, cualquier cosa que haya que ver, modificar, corregir, estamos los dos profes atentos para eso y a disposición. El trabajo con las técnicas aéreas, ¿qué preparación requiere, qué desafíos implica? Bien, para empezar, todos trabajamos mucho en el piso. Hacemos un entrenamiento bien técnico que tiene que ver con flexiones, con la preparación muscular del cuerpo. Trabajamos mucho lo que es verticales, paradas de mano, todos, tratamos de todos empezar la actividad con eso y después hacemos un entrenamiento específico sobre la tela, por ejemplo. Son ejercicios particulares que hacen que el cuerpo esté listo para después trepar y hacer las demás destrezas. Generalmente lo que sucede es que quien viene a querer hacer una actividad aérea viene con expectativas muy altas, lo que quieren es enseguida subirse a la tela y hacer figuras y hacer figuras y tirarse. Entonces el desafío es que todo el que venga comprenda que son procesos en el cual el cuerpo tiene que estar listo. Por eso generalmente siempre trabajamos primero la técnica y después nos acercamos al lenguaje artístico, como decía recién, lo que sería armar una secuencia o producir un número, etc. Entonces el desafío es ese, que el alumno comprenda que es un proceso y que el cuerpo tiene que estar listo para la destreza porque no es poca cosa subirse ahí arriba. ¿Qué cantidad de chicos y chicas están asistiendo tanto al taller como a las compañías? Bien, en el taller, en todas las disciplinas aproximadamente somos 30. Alumnos de tela debemos ser unos 10, que después van rotando, van probando los otros aparatos, pero fijos son esos, dos compañías de 6 personas cada compañía, una tercera compañía de una persona y bueno, después con el profe Pachi Falcati y yo también tratamos de producir números y de estar todo el tiempo entrenando nosotros además de dar clases.